para todas las gentes de los altos barrios tú sabes para Danny de las Américas y por Afe Producciones tú sabes este callao salsa si usted pregunta quién yo soy yo mismo a veces no lo sé mi madre pegó un chiquito salió al revés yo nací de espaldas no me importa la autoridad cada quien con su cada cual todo aquel que tenga todo aquel que tenga su propio asunto y mi gente de Barrio Salto mano arriba dice fuerte si yo no robo por robar muy buena gente mi nombre es compartir sufrirá que lo que usted quiera fruto prohibido mercancía barata venga de donde venga no me ponga tanto cuento y a todo el mundo le gusta el dulce todo aquel que tenga Danny todo aquel que tenga su propio asunto y mi gente de Barrio Salto canta dice vaya cigarrito si yo no robo por robar Alianza Lima Dice que le quiere explique y a meterle el diente de olor rojo por robar mira yo soy un pío de la gente Dice que los chalancos llegaron aquí a los altos barrios somos los dueños de la calle por eso seguimos teniendo el mando y si quiere que le explique voy a meterle el diente de olor rojo por robar mira yo soy un pío de la gente Dice que la gente está gozando con mi coche de gordo pericil ese gordito de Barrio Salto mira que a donde ha llegado y si quiere que le explique yo voy a meterle el diente de olor rojo por robar mira yo soy un pío de la gente si me atacan por el aire ven el cuelo por el mar y me vigilan por aquí y me vigilan por allá siempre busco la forma de llegar y si quiere que le explique yo voy a meterle el diente de olor rojo por robar mira yo soy un pío de la gente Anzales sinfriando anzales me lo digo borrito dice que ese chamaquito le paran quitando ahí todito a su chavito y si quiere que le explique yo voy a meterle el diente de olor rojo por robar mira yo soy un pío de la gente eso eso Emilio y donde están las mujeres solteras mando arriba mujeres solteras mando arriba mando arriba tumba la casa mami tumba la casa mami y si tú quieres que yo le explique yo voy a meterle el diente de olor rojo por robar mira yo soy un pío de la gente y si tú quieres que yo le explique yo voy a meterle el diente dice que el sospecho siempre le meten mano y están en la caliente y si quieres que le explique yo voy a meterle el diente yo voy a meterle el diente de olor rojo por robar mira yo soy un pío de la gente yo lo rojo por robar yo lo rojo por robar yo no rojo por robar un saludito para ti de la américa el chino que la pone como va y si quiere que le explique yo voy a meterle el diente de olor rojo por robar mira yo soy un pío de la gente esto se llama esto se llama me pones en tensión cuando bailas así me pones mal a mí no lo puedo resistir tú sabes que quiero tocarte yo si quieres que le explique yo voy a meterle el diente de olor rojo por robar mira yo soy un pío de la gente primera plata última hoja oye tremenda noticia dice que los píos salieron del callao y están pegados por todos lados y si quieres que le explique yo voy a meterle el diente de olor rojo por robar mira yo soy un pío de la gente y pa' mi gente del callao que están gozando de lao si yo digo chimpu callao ese goro está mandao y si quieres que le explique yo voy a meterle el diente de olor rojo por robar mira yo soy un pío de la gente y si quieres que le explique aunque tú no bailes mi salsa como él aunque tú no bailes mi salsa como yo vaya 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 oye que rico el tsunami salero oye que yo